hola hola qué tal viernes 12 de septiembre aquí en dejes tv ya el puente ya listos para el pozole su cierguete está en el chat y el pozole y las tostadas y los tamales y qué más hay en septiembre este los elotes los esquites ya están listos ya están listos ya está a partir de hoy a partir de hoy ya podemos destrampar nos un poquito nada más por ser dice ricardo que no mandé ay ay bueno pero tantito y el lunes que sea la quincena ya ya podemos comprar de todo a dice sus y que ya los está preparando sí sí que que invite que invite entonces el lunes de aquí nos vemos con los elotes sale este bueno vamos a comenzar el programa soy yo armenta y este es el segundo programa de de jifa la dirección general de innovación y fortalecimiento académico y me da muchísimo gusto estar con rafael domínguez cómo estás rafa bien muy buenos días a todos muy contento de estar nuevamente en su espacio para poder comunicarnos con los alumnos con los docentes de las secundarias técnicas antes de empezar dime qué vas a hacer el 15 pues al grito al grito con mi familia y que de comida eres dragón no sé qué vayamos a hacer la verdad no me meto mucho en esa logística bueno ya nos estarás contando porque ahorita nos vas a contar de los talleres aida nos acaba de hablar de un taller muy interesante para los maestros tú nos vienes a hablar de otro taller igual para los maestros que es geometriz arte y que ambos talleres vamos a repetir un poquito la información para que les quede bien claro pero de momento están en la página que es exacto si las dos convocatorias tanto la de la la capacitación de imase como este que les vamos a explicar ahorita de geometriz arte se encuentran ya las dos convocatorias arriba en la página que es www.cepdf.gov.mx ahí en la sección de convocatorias van a encontrar este el link para estas dos capacitaciones rafa bueno tú nos has venido a presentar talleres enrola tu rola dibuja tu idea enrola tu idea enrola tu idea perdón enrola tu idea tus ideas en muro cuéntamelo en corto todo este vídeos pintura música que ustedes ponen los materiales para los alumnos pero te me estabas comentando que el de el del muro dibuja tu muro tus ideas en muro tus ideas en muro ya no y que queda geometriz arte a ver así es durante los tres ciclos escolares anteriores habíamos desarrollado el programa de tus ideas en muros en el que por supuesto tuvimos una amplia participación de algunas escuelas secundarias técnicas y nos han solicitado para que podamos atender a más escuelas a más maestros a más alumnos que replanteáramos nuestra actividad en el ámbito de las artes visuales entonces dejamos de un lado tus ideas en muros en el que sólo podíamos atender a 20 secundarias en todo el distrito federal y rediseñamos esta nueva propuesta que se llama geometriz arte en la que vamos a poder atender a más de 100 escuelas a más de 100 docentes este de escuelas secundarias del distrito federal en este caso ya no vamos a pintar un mural en las escuelas como lo veníamos haciendo con tus ideas en muros sino que vamos a realizar ahora una escultura geométrica con materiales de reuso con materiales reciclados y este taller va a ser especialmente para los docentes así es entonces en muros nos enfocábamos en los docentes pero también mucho en los alumnos y trabajábamos directamente en las escuelas donde se iban a pintar los murales en este caso la capacitación está dirigida completamente a los docentes la intención es que participe un docente por cada secundaria aunque pudieran ser hasta dos docentes por una secundaria y como parte de la capacitación es decir los maestros van a estar tomando un taller presencial de cinco sesiones que van a ser cinco sesiones a batinas de nueve de la mañana a una y media de la tarde a la par de que ellos empiecen a tomar este taller presencial van a empezar a trabajar con un grupo de alumnos que ellos van a integrar en cada una de sus escuelas y van a empezar a trabajar con ellos para que los alumnos construyan también una una escultura geométrica por escuela y al final yo me estoy adelantando ya ahorita pero bueno al final vamos a terminar igual que con las demás actividades o igual que con tus ideas en muros con una exposición de todas las esculturas que realicen los alumnos en sus escuelas guiados por los docentes que van a estar tomando la capacitación maestros de qué materias porque cualquier día no nada más artes o no nada más ciencias o no nada más matemáticas maestros de qué materias estamos de preferencia invitando por supuesto a los materias a los maestros de artes pero pueden participar cualquier otro maestro que lo desee este de cualquier otra este materia no hay ningún problema pueden participar como lo hacemos en todas nuestras actividades generalmente participan maestros no sólo de arte sino de otras asignaturas material incluido o los maestros tienen que poner material el material para el taller de los docentes todo se les va a proporcionar para que estén tomando sellos su taller presencial y el material que van a requerir los alumnos para trabajar en su escuela también nosotros se los vamos a proporcionar excepto el cartón y las hojas de papel de reuso que les ya les estamos solicitando a los maestros que ya lo vayan recopilando los alumnos para que con eso sea con lo que ellos este puedan construir la estructura de de la escultura oye rafa bueno es un maestro por escuela así que estén listos en la página por las inscripciones y el cierre de las mismas ahorita nos vas a decir esos datos en caso de que no se junten bueno somos secundarias técnicas 119 escuelas en caso de que no se junten las 119 escuelas por decir son máximo dos maestros por escuela pero puedo decir bueno las 56 no se ha inscrito y yo quiero meterme también al taller puede haber un tercer maestro un cuarto maestro de la misma escuela en el taller a eso me refiero o sea por que está para 119 lugares tenemos posibilidad para 120 en caso de que llegara a suceder si son 120 maestros y la idea es que podamos abarcar al mayor número de escuelas posible entonces por eso es que estamos pidiendo que sea un maestro por escuela para que podamos impactar con la actividad a un mayor número de escuela porque si se inscriben tres maestros o cuatro maestros de una escuela pues sólo se va a beneficiar a los alumnos de esa escuela y la idea es poder beneficiar al mayor número posible de alumnos de diferentes escuelas entonces si el máximo es que sean dos maestros por por cada escuela que lo ideal es decir es que fuera uno porque la intención es que una vez que el maestro aprende esta metodología él la pueda replicar en su escuela y la pueda compartir con sus otros maestros con sus otros compañeros con los demás este integrantes de la comunidad escolar es importante aclarar que va a haber una página web específica para esta actividad para geometrizarte en la que van a estar todos los materiales didácticos todos los instructivos todos los materiales didácticos de apoyo van a estar en esa página de tal forma que si hay algún otro maestro que no pudo tomar el taller y quiera replicar la actividad accesando a la página web ahí va a encontrar todos los materiales para que él pueda hacer esta actividad y las instrucciones claro si todas las instrucciones cuando va a ser el taller rafa el taller se va a llevar a cabo en el mes de octubre vamos a empezar el primero de octubre con una sesión introductoria para todos los docentes y a partir del siguiente sábado que es el 4 de octubre vamos a trabajar el 4 el 11 y el 25 los cuatro sábados 4 11 18 y 25 exacto y el 8 de noviembre ahí concluimos con el quinto sábado el quinto taller presencial después los maestros continúan trabajando en su escuela hasta terminar con con sus esculturas y la exposición la vamos a realizar en la segunda semana de diciembre en donde va a ser la exposición estamos todavía definiendo la sede esperamos que sea un lugar igual por ejemplo como el año pasado en tus ideas en muros que hicimos la exposición en el museo nacional de san carlos que estuvo muy bien esperamos que sea en un espacio tiene que ser un espacio adecuado para ello una galería un museo pero justo estamos definiendo esa parte es que siempre te vas a lo grande acuérdate la muestra de teatro que fue siempre nos apoyamos ahí no tenemos la colaboración de limba de limba en la cineteca cuando fue lo de los cortometrajes entonces sí sí también hay que estar a la expectativa de todo esto para la muestra cuando ya sea el quinto sábado ahora si pueden ir todos los maestros de todas las escuelas el público en general si claro va a tener acceso restringido no 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 claro si la exposición pues va a estar abierta a padres de familia a todos los alumnos a todos los docentes directivos a todos los que deseen ir la idea es que al final vamos a tener va a ser una exposición va a ser una instalación que se va a conformar con las esculturas de todos y pues van a ser exposiciones grandes porque si estamos hablando de entre 100 y 120 secundarias entonces la exposición pues va a ser una exposición bastante amplia con muchas esculturas ahora sí háblanos de esta escultura de geometrizarte que es la muestra que nos traes el día de hoy rafa sí como la idea de principio es trabajar en la medida de las posibilidades y y lo más que se pueda con materiales reciclados entonces a todas estas piezas geométricas que vemos aquí están hechas con cajas de cartón de reuso y con hojas de papel también ya de reuso y con engrudo estamos utilizando básicamente tres formas geométricas tres poliedros un poliedro es una forma geométrica que que tiene todos sus caras este la misma figura en este caso estamos trabajando con el triángulo equilátero estamos trabajando con la pirámide de tres lados que es la que tenemos aquí esta es una pirámide con base de tres lados estamos trabajando con el octaedro me voy a sí 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 a ver este es un octaedro que es como está construido a la la parte central digamos de la escultura y también con un exaedro que en este caso ya está aquí integrado pero sería esta parte un este un polígono de seis lados bueno maestros que están en el chat a ver se les ha ocurrido hacer esto para los alumnos a ver quién lo ha puesto en práctica y si no pues aquí está el taller que así se llama geometrizar así es el taller va a consistir de de algunas nociones teóricas es poco tiempo en realidad el que tenemos para para poder resolver y el que también van a tener los alumnos para resolver la escultura entonces vamos a dar algunas nociones básicas teóricas de historia de la escultura algunas nociones de geometría y de la cartonería que es la técnica que estamos utilizando esta técnica pues ella tiene mucho tiempo y tiene mucha tradición aquí en méxico que es con la que se hacen los alebrijes y bueno en realidad con esta técnica se puede hacer cualquier cosa este aparte de esta parte este teórica vamos a estar trabajando ya directamente con la técnica con la que se va a resolver la escultura que como decía es con cartón con hojas de papel boni con engrudo y la manera como se está pintando como se está decorando es igual con hojas de papel de reuso que se van a pintar con anilinas entonces se pintan las hojas de papel y después se van pegando igualmente con engrudo cada una de las esculturas va a tener una temática la temática son las especies en peligro de extinción ya sean animales plantas invertebrados cualquier especie que esté en peligro de extinción les vamos a dar las páginas y los sitios en internet donde pueden buscar esta información entonces cada escuela va a elegir una especie específica sobre la que va a trabajar en la escultura en este caso esta escultura no está terminada sólo tiene el fondo falta precisamente definir darle el carácter digamos de la especie que seleccionamos que en este caso la especie con la que vamos a trabajar para esta que es la escultura modelo es una orquídea estamos justo en esa parte pero bueno de todas maneras queremos que vieran aunque sea parte del proceso y la escultura completa ok entonces la página es www.cepdf.gov.mx ahí se van a meter a dónde se abre la página y se abre la página y en la primera pantalla en el inicio está la sección de convocatorias ahí normalmente aparecen sólo dos pero inmediatamente abajo hay un link que dice ver más entonces le dan en ver más y ya aparecen todas las convocatorias que en este momento está ofreciendo la administración este administración federal de servicios educativos entre ellas se encuentra geometrizarte la de imase que también ya comentamos entonces en el caso de geometrizarte ahí le dan un clic inmediatamente los va a llevar a la convocatoria en la convocatoria va a haber un link en el que también le dan un clic y los va a llevar directamente al formulario para que se inscriban en línea es decir antes normalmente se inscriban a través de un archivo de excel es lo que venimos manejando pero ahora ya la inscripción es directamente en línea entonces entrando a la convocatoria está el link para que le den un clic y los lleva directamente al formulario donde tienen que meter todos los datos de la escuela, los datos del maestro y ahí en la convocatoria les estamos requiriendo que nos manden por un lado su identificación y por un lado un comprobante de que están trabajando en su escuela la credencia al talón de pago una carta con la que cualquier documento que demuestre que están elaborando en la escuela nos escanean esos dos documentos y nos los mandan llenan el formulario, nos lo envían y ya están inscritos y no tienen que perder tiempo, perder clases porque es sábado, sábado 4, 11, 18, 25 y el 9 de noviembre el 8 de noviembre 8 de noviembre, perdón, entonces no van a perder clases que digan ay es que no puedo salir, ay es que es en la tarde, ay es que es en la mañana no, es en sábado bueno, el taller que van a tomar los maestros, el taller presencial es los sábados, de 9 a 1 y media el trabajo que van a estar realizando ya el maestro con sus alumnos en la escuela ese sí va a ser directamente en la escuela en su horario de clases pero es un requisito o ahí bueno, cada escuela y cada maestro se integran de maneras muy diferentes digamos pero sí tienen que trabajar la escultura ya directamente con sus alumnos sí en su hora de clases o muchos trabajan a contraturno o bueno, ya se organizan de la mejor manera que les convenga a todos pero la parte de la escultura que van a trabajar los alumnos esa sí la hacen en la escuela y pues entre semana ¿las inscripciones ya están abiertas? sí, ya están las inscripciones abiertas el límite para inscribirse es el 26 de septiembre entonces pues no falta mucho los invitamos por favor a que a los alumnos, a los docentes comuniquen y transmiten esta información a sus demás compañeros como lo decía al principio en este caso a diferencia de tus ideas en muros tenemos mucho más capacidad para atender a más escuelas ese es uno de los objetivos por lo que replanteamos y rediseñamos la actividad entonces que por favor nos ayuden a hacer extensiva esta invitación a otros maestros a otros alumnos para que pues se inscriban lo antes posible sí, porque ya está prácticamente terminando, nada más queda una semana poquito más de una semana pero sí aprovechen estos talleres que no cualquiera los da gratis no cualquiera les da el material, no cualquiera les dice cómo realizar estas esculturas hay chat, saludar a los amigos que están en el chat sí, bueno, bueno bueno, los talleres de la técnica 44, la técnica 51 Maru de la técnica 77 Ricardo de la técnica 107 y Carlos de la técnica 53 y soy su agente que también nos está en la técnica 53 y bueno, nos preguntaban ¿cuáles eran los datos para la inscripción? y somos algunos que nos acaban de presentar sí, de hecho estamos viendo bueno, hemos estado viendo las imágenes también conforme va avanzando el programa hemos estado viendo todas las fotografías que nos has traído, Rafa y bueno, como siempre son talleres que valen la pena aprovechense a preguntar ahorita que está Rafa con nosotros y métanse a la página, ahí se está viendo la dirección en pantalla inscripciones hasta septiembre 26 www.cepdf.gov.mx y ahí están también los teléfonos no los alcanzo a ver pero vean por favor y aprovechen aprovechen esto que no cualquiera los da oye, Rafa hay maestros que están interesados en aprender esto sin embargo a veces dicen es que no tengo mucha habilidad para las manualidades ¿se puede tomar el curso o se requiere como tú dijiste al principio para los maestros de artes que ya tienen más facilidad para hacer este tipo de trabajos? no, en realidad puede participar cualquiera igual los alumnos también siempre lo hemos dicho con todas nuestras actividades puede participar cualquier alumno que lo desee aunque no tenga ninguna habilidad o que no piense que tenga alguna habilidad para las artes visuales para dibujar, para pintar no importa lo más importante de los alumnos que integren el equipo con su maestro es que sean alumnos que estén realmente interesados y que tengan el deseo de participar de tal forma que que cumplan con todo el tiempo y con todas las actividades hasta concluir con la escultura en realidad la técnica es bastante sencilla ya se van a dar cuenta a lo mejor así viéndola ya toda completa y casi terminada se ve compleja pero en realidad es bastante sencilla la metodología para hacerlo entonces van a ver que lo puede hacer pues prácticamente cualquiera y la intención también es que conozcan esta técnica de la cartonería porque a partir de esto pueden los alumnos por su cuenta los maestros con sus alumnos en las escuelas generar otras dinámicas similares porque la técnica permite hacer muchísimas cosas y esto es también con ayuda de la Fundación Diego Rivera exacto sí igual que en la capacitación de tus ideas en muros contamos con el apoyo de la Fundación Diego Rivera que es una asociación civil entonces ellos son los que nos ayudan a construir digamos el taller a proporcionar a los talleristas y a que todo el desarrollo de la actividad se lleve a cabo pues de la mejor manera ¿en dónde va a ser la sede? ¿dónde van a ser los talleres presenciales? los talleres van a ser en la Escuela Secundaria número 15 no es técnica en la Escuela General este número 15 Albert Einstein que está justo saliendo del metro colegio militar ahí es donde vamos a tener los 5 talleres sabatinos ahora sí tenemos chat a ver sí ahora sí me escuchan por ahí compañeros miren pues nuevamente mandando saludos a la técnica 51 a la técnica 56 Maru y Ricardo a Carlos y a Susi que también nos estaba viendo aquí por DGS TV bueno anteriormente nos preguntaban cuáles eran los datos y bueno la página nos podían escribir de los cuales ya nos dio la información también ahorita nos preguntaban dónde eran los cursos presenciales para comunicárselos a sus compañeros y bueno son las preguntas que nos hacen aquí en el chat y mandan muchos saludos y gracias por la información que le brindan ¿otra más? las características de los talleres ¿cómo características? ustedes nada más llegan, se presentan ahí les van a dar material ahí no tienen que pagar inscripción todo es en línea sí bueno es un taller teórico práctico en general igual que todas nuestras actividades tratamos de bueno todo está pensado para que contribuyamos con los planes y programas de estudios con el desarrollo de competencias con el trabajo en equipo con el trabajo colaborativo en general tratamos siempre de apoyar este enfoque por supuesto que tratamos de impulsar con todas nuestras actividades pero en este caso como decía es más práctico que teórico porque para lo que se requiere más tiempo es precisamente para que aprendan la técnica ahí están los talleres más chat todavía nos preguntan que si entre semana va a haber un taller con estas mismas características bueno entre semana van a estar trabajando los maestros con sus alumnos y van a estar replicando todo lo que ellos van a estar aprendiendo es la práctica es la parte de la práctica lo que estamos haciendo con este taller es que tratamos de que no se quedara toda la información simplemente en el aula que fuera el maestro recibiera toda esta información y después pues ya se fuera a su escuela a tratar de implementarla lo que estamos haciendo es integrar la práctica directamente ya con el taller que ellos están tomando por eso es parte fundamental del taller que los maestros lleven a la práctica con sus alumnos todo lo que van a ir aprendiendo sesión con sesión Muy bien pues ahí está siguen llegando hay algo importante que se me estaba pasando comentarles como parte de las actividades del taller vamos a tener una visita un recorrido por el espacio escultórico que se encuentra en el Centro Cultural Universitario ajá hay adelantito de CEU en el CCU vamos a tener una visita guiada con todos los maestros por el espacio escultórico ah pues ahí están mira qué bonita toma ahí está déjenme felicitar al aire Ricardo no era la otra ahí están y bueno otra pregunta Alejandro nos preguntan cuántos alumnos deben trabajar con el docente si el equipo de alumnos que estamos solicitando que se forme tiene que ser de 15 a 20 alumnos para darles el tiempo y para darles las instrucciones pertinentes porque también si es un grupo numeroso pues se corre el riesgo de descuidar alguno alguna parte en realidad ahí tratamos de ser siempre como muy abiertos por eso ponemos este margen entre 15 y 20 pudieran ser quizá menos de 15 que no es lo deseable a lo mejor en dados casos si hubiera mucho deseo pudieran participar más de 20 la escultura no tiene que ser necesariamente como está esta composición es decir con los elementos básicos con los que van a trabajar que es el octaedro el hexaedro la pirámide de tres lados también pudieran utilizar la pirámide de cuatro lados con estas formas geométricas ellos pueden hacer otra composición si lo desean diferente puede ser una composición que implique más figuras si son más alumnos o al revés si hubiera alguna circunstancia por la que el equipo de alumnos tuviera menos también podrían adaptar la composición y la forma de la figura a otra a otra escultura diferente que se adapte al número de alumnos porque aquí hay una cosa también van a ser digamos aquí está coloreada amarillo rojo rosa en fin perdón pero van a ser ellos van a dibujar ecosistemas porque el tema son las especies en peligro de extinción si más que una más que un ecosistema lo que van a hacer es investigar a una especie que definan que está en peligro de extinción investigar bueno porque está en peligro de extinción cuál es su ecosistema cuál es su situación por la que está en riesgo de desaparecer de extinguirse y hacer un ejercicio de abstracción determinar algunos elementos de esa especie y representarlos en la escultura entonces por ejemplo si escogieran por ejemplo trabajar con una cebra por ejemplo o con un jaguar algo que podrían hacer de manera así muy inmediata sería fondear como ya está aquí la escultura con colores amarillos naranjas y después representar estas formas negras que tienen los jaguares en toda la pieza quizá o en algunas partes de la pieza la intención no es que hagan exactamente de manera muy figurativa que representen a los animales sino que más bien hagan un ejercicio de síntesis y de abstracción y sobre todo jueguen con el color que tiene esa especie y con esos colores trabajen las esculturas nosotros les vamos a dar aproximadamente 12 colores diferentes de anilinas de tal forma que cuando elijan a su especie identifiquen una gama de colores que ya se les va a explicar también en el taller y entonces con esos colores ya sea con los que trabajen la pieza Ah, pues ahí está tenemos Ay, Rafa yo siempre quiero platicar mucho contigo y el tiempo se nos va también muy rápido A ver, Machat Sí, bueno nos preguntan los horarios de los cursos sabatinos Sí, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde Ahí está Son 9, 4 horas 4 horas y media Muy buenas 4 horas porque hay un descanso ahí de 20 minutos de media hora Sí, pero vas a ver que ni van a querer descansar van a querer seguir haciendo esto Pues ahí están las dos convocatorias y rápidamente también entonces vamos a decir un poquitito de la convocatoria pasada del taller que vino Aida también a comentarnos Sí, claro igual que con la Fundación Diego Rivera también la Asociación Civil de IMACE ha participado ya con nosotros los años anteriores han dado diferentes cursos nuevamente tenemos la posibilidad de poder tener otro curso con ellos que bueno pues son especialistas todos en educación artística todos los que trabajan en esta Asociación Civil entonces pues los invitamos también ampliamente a los maestros a directivos a asesores pedagógicos para que también se inscriban y participen en esta otra capacitación que igual es dentro del ámbito de la educación artística y que ahí está también en www.cepdf.gov.mx ahí está también la convocatoria Sí, también está y igual también como en el caso de Geometriz Arte y las demás actividades que hacemos son capacitaciones muy dinámicas muy prácticas generalmente y más se acerca a los maestros experiencias artísticas en vivo siempre hay cantantes por ahí bueno ven música van a algún museo es decir que los talleres son muy dinámicos y están pensados para que los maestros puedan aplicar toda esta información todos estos conocimientos acerca de la educación artística de una manera acorde a los nuevos programas de estudio muy bien pues ahí está donde estoy acá ahí está toda la información en la página por favor donde se meten a la página www.cepdf.gov.mx del lado izquierdo dijiste va a aparecer donde dice convocatorias ahí le ponen ver más y ahí va a aparecer talleres Geometriz Arte y y el de creatividad e imaginación para la construcción del conocimiento creatividad e imaginación para la construcción del conocimiento y por favor dense prisa porque nada más para este taller de Geometriz Arte es un solo maestro por plantel máximo dos pero ya es máximo y para el otro taller también es un solo maestro por plantel no no ahí da cuántos son no ahí de hecho lo ideal es dos ahí son dos maestros por plantel uno o dos también así que dense prisa dense prisa ya están las inscripciones abiertas de aquí hasta el 26 de septiembre en el caso de Geometriz Arte y en el caso de Imase hoy se cerraba la inscripción para el primero apúrense pero se va a abrir el lunes para el segundo grupo apúrense apúrense Rafa muchas gracias no de que muchas gracias a ustedes muchas gracias a los alumnos a los maestros de las escuelas técnicas que nos estén viendo este y pues con gusto les esperamos en estas capacitaciones y participen de verdad es un taller gratuito de todo a todo así como se dice de pe a pa así es un beso no se despeguen de nuestra programación tanto en radio como en tele soy Joé Armenta feliz viernes y buen puente y desde hoy empiecen a comer aunque digan que no pero desde hoy empiecen a comer un beso hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!